Activity Records Productions Yo no me doy por vencido ¡claro que no! Yo voy a ser tu marido, juro que vale la pena esperar y esperar tu fugido Entré con mi coro a la discoteca, el sitio llenito no había mesa Me fui para el bar, dame una cerveza, mire pa' mi lado tremenda que va Mamita que tal como tu te llamas, pagó por su trago y no dijo nada Después dijo papi yo tengo novio, se fue caminando y yo dije oh no Cachicachivo, morí el cachicachivo, y a estos bichos me la piden a todos yo se la pongo Que bárbaro, ese mero bueno dice, así, y lo meto lo saco, lo meto lo saco, lo meto lo saco Lo meto lo meto lo meto , lo meto sacalo lo meto , por que no lo saca Madrigo me la piden . Que bárbaro Dice que tenga la fuerza . Que tenga el estilo que tenga el estilo Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilet Te mente conmigo que soy con Aguilet Te pongo nadie que no hay de ye ye Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilet Yo empuque, 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 empuque Mami dime si te gusta porque te lo empuque Soy caca de Lito y tu cuerpo me seduce Mami dime si te gusta porque te lo empuque Soy caca de Lito y tu cuerpo me seduce Empuja para un lado, mami, empuja para el otro Soy un payasito loco, entonces se forma un alboroto Empuja para un lado, mami, empuja para el otro Soy un payasito loco, entonces se forma un alboroto Mami, dime si te gusta, pues es el desorden Tréeme sin forme, mami, dime si te gusta, pues es el desorden Tréeme sin forme, empuja para un lado, mami, empuja para el otro Somos payasitos loco, entonces se forma un alboroto Yo, yo, yo Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Luna dile que la amo, dile que la quiero Y que mi noche es triste Para ella yo muero Luna dile que la amo, dile que la quiero La quiero Que barbaro Me estoy cortando Oye Solo puedes tener algo bueno La remanga, la remanga, la remanga Dice así La remanga, la remanga La remanga, la remanga La remanga, la remanga La remanga, la remanga Tú, 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 tú lloras Y ahora Tú, 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 dora Qué bárbaro Tú, 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 dora ¿Por qué? Coyote no te lo lleves Coyote no te lo lleves Coyote no te lo lleves Alta la música Coyote no te lo lleves Coyote no te lo lleves Que regreseme un poco más la pista ¿Cómo que Coyote no te lo lleves? Primeramente, en Dora la exploradora A lo que no te conozco y no vuelto a encontrarte desde aquella vez que tenía tus sueños Ando buscando una chica 3D 3D Pa' lléverme en un pequeño motel Uh oh, uh oh Y ando buscando una chica 3D Pa' lléverme en un pequeño motel Y que tengo un bello cuerpo de película 3D 3D de la mañana 3D de licor 3D de cejaba 3D con 2 Y desde lo mío, 3D de mi flow Pa' cada una, 3D sabor Y 3D secciones más, 3D rezaga Y 3D fechao con otra trecata Y yo necesito 3 días más Pa' ver si la pueden comprar Ando buscando una chica 3D 3D Pa' que vea un pequeño 3D Uh oh, uh oh Que lo se puede mover Y que tengo un bello cuerpo de película 3D Esto Ok Y fue otra noche 3D En la disco 3D En la misma sonrío en 3D La misma sonrío en 3D Su pelcarra ella por su cuerpo 3D Su tacón y su falda en 3D Y me la hacen 3D Falsh Que? Caché toda 3D Caché bueno esto Oye, bueno No, no, no No, no 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 Gracias.